Y un saludo para nuestros paisanos de la costa chica, de Guerrero, de Oaxaca Saludos para la familia Pérez Rivero allá en Pinotepa Nacional Para nuestros amigos de Puerto Ángel, de Puerto Escondido, para nuestro amigo Ruperto La palabra que me diste, en el corazón la tengo Y como no me la cumpliste, a que me la cumplas vengo De la fila nace el agua De la caña el aguardiente, de las mujeres costeñas Nacen los hombres valientes Yo no soy veracruzano Tampoco tamaulipeco Yo soy puro oaxaqueño Y también puro putleco ¿Verdad de Dios? Y también puro oaxaqueño Y también puro oaxaqueño ¡Que nos vamos! Y también puro oaxaqueño Y también puro oaxaqueño ¡Verdad de Dios! ¡Verdad!